Su voz no solo provoca y evoca paz, sabiduría, conciencia, serenidad, reflexión, ánimo, alegría, análisis y, por supuesto, ganas de seguir escuchándolo no solo hoy, sino los siete días de la semana. Él es el creador de la radio inteligente desde hace 21 años. Es Mariano Osorio. Su nombre es esencial en la radio en México, ganador de múltiples reconocimientos como el mejor comunicador por más de siete años, ganador del premio de fomento a la lectura México L.E. 2013, otorgado por Conaculta, además de ser ganador del premio Marcas de Confianza por seis años consecutivos, sin dejar de lado que es el locutor en el que más confían los mexicanos. Me siento privilegiado. Más allá de eso, te diría que es esta sensación de sacarte el premio de la lotería diariamente, porque te abre un mundo de posibilidades. Primero, la realización de mi sueño de dicha desde que era niño. En segundo lugar, conocer gente maravillosa, aprender cosas nuevas y no quedarte siempre en el mismo escalón, sino tener la sensación de que cada día vas un poquito y un poquito más allá. Es como un gran regalo de la vida. Mariano también ha grabado discos de reflexiones, audiolibros y ha hecho televisión y hasta doblaje en la película Minions. Es un personaje carismático, cercano, que conecta con la gente. Esa conexión se da a partir de que uno entiende realmente para qué está aquí. No está por encima de nadie. No estoy detrás de nadie. Simplemente estoy a la altura y al nivel de las circunstancias. Así es como me quiero sentir. En los zapatos de las personas que me escuchan y ellos también en mis zapatos. Y si yo tengo hoy la oportunidad de poder ayudar a alguien a través de lo que hago, lo voy a hacer y lo hago todos los días. Ya son más de 33 años con una filosofía personal y profesional que me ha ayudado precisamente a mantenerme con este nivel de conexión, de empatía, de cariño. ¿Y qué digo de cariño? De profundo amor con mi público de todos los días y de todas las edades. No solo es uno de los locutores más escuchados de la radio con siete horas diarias de programa. Ha entrevistado a grandes personajes. Es considerado como una de las 300 personas más influyentes en México como líder de opinión. Es Mariano Osorio, el comunicador. Para la octava, Edgar Estrada.